Comentando a ver cómo se ve a Rubiel, yo dije que no creo, bueno igual no se hace pro, creo que se sacó, hizo así, sacó el mango en el escenario y nos dejó a todos flipando, primero le voy a dar paso a Paco que sé que está como yo, entusiasmado, bueno todos estamos entusiasmados con la salida de Rubiel y bueno pues Paco, pues despliega tu punto de vista sobre lo que vimos. Impresionante, impresionante, aparte mira lo estábamos hablando antes Sergio que lo vimos, estuvimos con el año pasado, es un año justo, sí, 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 un año y lo estuvimos viendo, bueno ya estaba, estaba bien, estaba grande pero bueno estuvo pasando al lado de Ángel, bueno sabemos lo lleno que está Ángel y tal y dijimos bueno, bueno sí, el sal bien, está bien pero que bueno ahí está, ¿no? Ha salido ahora y escúchame, a mí me ha dejado boquiabierto, bueno lo dije en el vídeo que subí hablando de él y tal, que hacía mucho tiempo que no salía un personaje de este tipo que nos impresionara de primera vez tanto, ¿no? Entonces, de hecho yo creo que a mí el anterior que me sorprendió de esa manera fue Pirrami, ¿vale? Desde Pirrami que también pegó ahí, nos cautivó, ¿no? Cuando con esa primera presentación, cuando pasó a profesional, ha sido algo increíble, qué tamaño, cuando lo vimos incluso estaba más tosco, menos línea, ha mejorado en cuanto a eso, el tamaño es increíble, la chicha que ha metido, creo que ha salido con 130... 286 libras, no sé la equivalencia para los empollones, el peso es apto, pero 286 libras. Exagerado, exagerado, masa muscular increíble, unos perfiles como hacía mucho tiempo que no se veían, que tiene cosas que mejorar, sí, pero por supuesto, pero es que tiene 28 años, es su debut y yo creo que nos queda un muy buen año de ver un poco esa mejora, esa mejora que tiene que ir poquito a poco haciendo. Apunta todo muy positivo y más de boca de Steve. Mira que si antes de esto me hubieses preguntado, tú hubieses dicho bajo la experiencia y sabiendo el criterio que tiene Steve con el tema de las cinturas tan pequeñas, en las dos ven tan metido, la definición, tú hubieses dicho de que Steve no hubiese dado un duro por Rubiel. Mira, y te pongo un ejemplo, un atleta que Steve nunca ha puntuado bien porque no le gustaba, es Nathan de hacha, prácticamente, con esa cintura, ese tronco largo, nunca le ha gustado. Cuando yo competía, ya Nathan salía increíble, pero Steve nunca lo puntuaba bien. Bueno, bien, no es que lo dejas el último, pero que desde mi punto de vista no las posiciones que se merecían. Entonces esto apunta muy bien. Y sobre Muriel, bueno, yo creo que todos estamos de acuerdo con Paco. Yo creo que también hicimos un análisis, claro, yo hice un análisis de Rubiel desde las pocas competiciones que hizo en Elite Pro. Y también de que la habíamos visto hace un año, era la imagen que teníamos de él. Sí, sí. Porque a mí hoy alguien me lo decía, conectado, y digo, hostia, que nadie la vio venir esta. Ahora es muy fácil decirlo, pero yo creo que nadie la vio venir, ¿sabes? Es una locura. O sea, Fran, tío, a ver, cuando estábamos en Sevilla, es cierto que se le veía en baja forma, y alguien dijo, bueno, es que el tío va un poco light, entrena muy flojito y tal. Y es lo típico de cuando ves a un tío y dices, sí, claro, seguro. Yo creo que ahora, viéndole el cambio, es evidente que el tipo, es cierto que iba a un 50% de su potencial, y yo creo que es que ahora mismo no está ni al 80%. Sí, sí, por supuesto, en cuanto al freak de músculo puro y duro y tal, su rival natural es Nick Walker. Pero, y respecto a la cintura, que no, tiene cintura ancha. Bueno, no sé, yo es que quizás me ha impresionado demasiado. Pero, pero... Podría ser la hernia, la hernia umbilical que tiene, que es pequeñita, que eso tiene cualquier solución. Realmente, la zona media de Rubiel, yo la veo muy estética, las inserciones, las sabe mostrar muy bien. Marca muy bien el taco abdominal. Yo creo que en ese sentido, en el momento que se quite la hernia, si de verdad quiere ser competitivo al 100%, va a estar dando otra. Nos hacía falta, nos hacía falta a los puristas que nos gusta el músculo freak ahí, denso, lleno y tal, nos hacía falta algo así. Y más cuando las tendencias son las que son, ¿no? El tema de líneas y tal, que me parece estupendo. Nos faltaba, nos faltaba un poquito, un poquito eso, ¿no? Ese tamañazo. Pero, pero ya te digo, pero es que para ser su primer campeonato profesional y ese cambio tan drástico que hemos visto, a mí es que me ha impresionado muchísimo, Sergio. La verdad es que sí. ¿Qué tiene que mejorar? En masa muscular, escúchame, no se tiene que preocupar mucho, tiene que seguir la línea que está teniendo. Es solamente el pulir. Si imaginamos ese físico bien pulido, que es trabajo quizá que es lo que más le va a costar, porque cuando tiene esa facilidad para ganar masa muscular. Y le va a costar el ir puliendo y el trabajo ese específico es el que más tiempo le va a llevar. Realmente una comparación de un año con otro. Y a ver, Raúl, la movida está, tío, en cómo crees, claro, de momento la han puesto en la puerta de la Olimpia. O sea, Rubiel no está clasificado para la Olimpia, entras a la página web de la Olimpia y el que te sale es Rubiel ya, anunciado. Yo creo que no va a tener ningún problema para clasificar para la Olimpia, más que nada porque en ese equilibrio, en esa balanza de estética y masa muscular, es que hay mucha masa muscular. Si es verdad que hablando de esto se me viene Birrami, que también es mucha masa muscular respecto, comparación con otros atletas con estética y lo han hecho para atrás. También es verdad que Birrami estaba ya muy roto, era un juguete roto y en este aspecto Rubiel pues no lo es. Es masa muscular y masa muscular. Entonces en este aspecto yo creo que este año pueden cambiar muchas cosas, sobre todo yo tengo muchas ganas de ver la línea de competición, que habrá un poco de todo, habrá definición extrema estilo Roman Fritz, que curiosamente va también a Japón, ¿no? Creo. Masa muscular, Rubiel y habrá cuerpos estéticos, ¿no? A ver por qué se van a inclinar. Desde luego el web principal lo va a tener bueno. Yo me voy a anticipar y yo sí que lo veo arriba de este Olimpia este próximo año. Queda un año, queda un año, como aquel que dice. Yo sí que lo veo ahí arriba. En un escenario. Raúl, ¿tú cómo ves a Rubiel aquí a los Olimpias del 2024? ¿Qué queda un año? ¿De físico, crees? ¿De físico? ¿De mejoras, de mejoras? Sí. ¿De mejoras? Hombre, a ver, esto le pasa a todos los grandes culturistas. Una vez que estás en un peso máximo, la verdad que no hay mucho margen de mejora, a no ser que tenga 25 años, ¿vale? Cuando hemos visto el reinado de, yo qué sé, Jay Kaller, Phil Heath, reinado me refiero a todos los años de Olimpia, pues prácticamente quitando a Dorian que te aparecía con más calidad y más duro y más duro y más duro, pues prácticamente en masa muscular no cambian, ¿vale? Ahora, tampoco sabemos el potencial que le queda a Rubiel. O sea, quiero decir con esto que lo mismo mejora, que sería la leche, o lo mismo no mejora. Yo lo que tengo muy claro, que con los físicos en mente que tenemos a día de hoy, que al final la opinión que tenemos es esa, después nos pueden dar una sorpresa, yo lo metería en el top 5 sin ningún problema. Guste más, guste menos, yo mi concepto, un Open tiene que ser lo más grande posible dentro de mantener esas formas, esa estética. No lo veo, sí que es verdad que tiene un físico un poquito raro a la primera impresión y tal, pero si quitas un poco el pack, que es una de las, yo creo que de lo más importante que tiene corregir es un poco a nivel general cómo se le ve, el cambiar un poco las formas, incluso cambiar un poco las poses, ¿vale? Para mostrarse mejor o que se le vea mejor, un poquito de mejor línea. Yo creo que, pues eso, que es un tío que con ese tamaño no se le puede dejar atrás y el culturismo Open es músculo, por lo tanto los va a hacer pequeños, pero los va a hacer pequeños por la línea, lo que estamos ahí, ¿vale? Bueno, vamos a decir que ese tío, aunque le quites peso, no va a tener corte en la pierna, porque eso, son sus formas musculares, ¿sabes? O sea, son sus gajos musculares. Te voy a poner el ejemplo contrario. Los más veteranos, David Pérez. David Pérez era un tío que aún sin salir con el punto le veías la profundidad en la pierna, tío. Y decías, joder, es que él es... Y a David Pérez a veces decía, hostia, ahora le sobra cuando le dio por salir con tantos giros y tal, pero tú le veías cortes en las piernas. Entonces, yo creo que Rubiel, tío, es lo que te digo, tío. O sea, ahí no le coges un pellizco en el glúteo de piel. Fíjate, ahí no le coges un pellizco en el glúteo. Entonces, yo creo que es una cosa de que es su forma muscular, que tiene tanto grosor en ese cuádrices que le cuesta... Pero yo, tío, sinceramente, yo... ¿Qué he estado viendo? Cuando hice el vídeo para mi canal, examinando fotos, lo dice Raúl, de decir, a ver dónde, digo, hostia, es que realmente no está gordo. O sea, yo creo que le falta una vueltecita, por supuesto que le falta una vueltecita, pero, tío, es que no le veas la pierna... Pero, Sergio, ahora le doy la vuelta a la tortilla. Pongámonos en que está a punto, ¿vale? ¿No crees que eso le puede pasar factura frente a otros que presentan muchísimo más profundidad y separación? Hostia, estaba con Sansón en la mejor forma de la temporada y no mirabas a Sansón, ¿eh? Y a mí me ha impresionado muchísimo. Mira, ahí, mira, en esta es la imagen que está mostrando con Ángel en Sevilla. Joder, macho. Es que es una barbaridad. Es que tú alucinas. Es una barbaridad. Joder, es que es una pasada, ¿eh? Es una pasada, tío. Una pasada. Y compitió al día siguiente, Rubén, además, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, ahí estaba para competir, ¿verdad, Sergio? ¿El día siguiente compitió en el Arnold de Sevilla? Sí. No iba con punto. Ahí no iba con punto. Bueno, con punto no ha ido nunca jamás en la vida. Ahora es el mejor punto que ha pasado. Realmente digo, tengo entendido que hay que tirar mucho de él, ¿eh? Que es un tío que, hostia, que le cuesta, que hay que estar encima suya. Entonces, claro, tiene muy buena genética, pero parece que todavía es ángel. Que parece un amateur normalito al lado de Ángel, ¿eh? Sí, 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 total. Yo tengo que decir, ¿vale? Que la evolución ha sido terrible. Pero yo, en persona, en esta pose, este día fue el primer día que lo vi. Y para no haber visto algo por redes y tal y eso, para verlo en persona, dije, joder, el chavalito, ¿cómo está? ¿Vale? Ten en cuenta que está posando al lado de Ángel Calderón. Ángel Calderón es bajito, pero, escúchame, tiene chicha por todos lados. Y dije, hostia, pues no se le ve tan mal, ¿vale? Digo, hostia, pues este chaval tiene proyección porque, bueno, porque, aparte, no lo conocía mucho, no lo conocía particularmente. Y pensé, hostia, está año luz ahí de Ángel. Pero, pero, que dije, hostia, pues apunta maleras a este chaval. Lo que pasa es que, bueno, de un año la mejora ha sido, es otro físico totalmente diferente. Lo que pasa es que, bueno, de un año la mejora ha sido, es otro físico totalmente diferente. Lo que pasa es que, bueno, de un año la mejora ha sido, es otro físico totalmente diferente.